El PP aviva la tesis de que habrá elecciones generales en el 2024. Dice, es una estrategia con riesgo. Pero la siguiente noticia, que besa sobre lo mismo, dice, Génova se prepara para elecciones generales en octubre si Puigdemont no gobierna tras el 12 de mayo. Y esta es la pregunta del millón, señor Lozada. Es verdad que Sánchez va a intentar estirar todo hasta que pueda, pero si el día 12 de mayo no hay un presidente de la Generalidad que se llame Puigdemont, ¿el señor Puigdemont va a apretar el botón nuclear que acabe con Pedro Sánchez y que le obligue a tener que convocar elecciones? Yo es que lo del botón nuclear la verdad es que nunca lo he entendido muy bien. Porque lo que estamos diciendo es que si él no llega a ser presidente de la Generalidad, que me parece dificilísimo que lo llegue a ser, pero si no... ¿Por qué le parece difícil? Me parece difícil, primero, que gana las elecciones, que creo que todas las encuestas le dan a Illa. Si Illa entonces ¿qué va a hacer? ¿Ganar las elecciones pero cederle el puesto de presidencia a Puigdemont? Difícil. Segundo, ¿Puigdemont va a venir a España y no va a ser detenido? Difícil también, ¿no? O sea que todo me parece dificilísimo. Pero además de eso, si en el caso de que no llegara a ser presidente, ¿con qué le amenaza? ¿Con que ya no te apoyo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No te aprobo las leyes? Muy bien. ¿No te aprobo los presupuestos? ¿Los prorrogo? ¿No te aprobo las leyes? Hago decretos. Porque el presidente acaba de anunciar un paquete legislativo, bueno, el Partido Socialista, un paquete legislativo para lo que le queda de legislatura. Wishful thinking. Pura propaganda. ¿Se lo cree alguien? Yo no. ¿Qué es lo que lleva haciendo durante todos estos meses? Gobernar por decreto. ¿Qué va a hacer? Seguir gobernando por decreto. ¿Por qué? Porque le da todo igual. Entonces, eso de que la amenaza de que apuesta el botón nuclear y desaparece la legislatura, en mi opinión no. ¿Cuál es el único motivo por el que creo que el Partido Socialista puede convocar elecciones? Uno. Porque hay una guerra civil interna en el Partido Socialista, que hay una noche de cuchillos largos después de las europeas, donde el Partido Socialista se mete a un batacazo tan brutal que los varones digan, oye, que muy bien, pero que yo quiero seguir siendo presidente de Castilla-La Mancha. Si eso ocurre y hay una guerra civil interna dentro del Partido Socialista y le mueven la silla, entonces sí. Uno. O dos. Sánchez prevé que la situación está tan mal que es mucho mejor convocar elecciones como hizo para el 23 de julio y poner la maquinaria de la propaganda en marcha y probar suerte, porque seguir avanzando un día más es perder todavía más. Y convocar elecciones es tener la oportunidad de seguir en la Moncloa. Esas son las únicas oportunidades, pero no porque Puigdemont se enfade, porque que Puigdemont se enfade da igual. Y bueno, que Yolanda Díaz se enfade, eso sí que sale gratis, porque Yolanda Díaz no existe. Entonces, ¿qué opinas de lo...? Luego lo veremos más, pero Yolanda Díaz hoy la ha lanzado directamente una bomba, ese que es una bomba al señor Sánchez, pidiéndole explicaciones en el Senado, en el Congreso, diciendo abiertamente de que Pedro Sánchez está actuando como un lobby ante la ONU, defendiendo los intereses de Marruecos, por el tema del Sáhara. Eso sí que son palabras mayores, que un socio de gobierno te acuse de eso, es casi como un inicio también de guerra civil dentro del gobierno, ¿no? Sí, 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 es una guerra civil clara, pero también hay que recordar que Yolanda Díaz dio marcha atrás, porque ella había dicho que había que reconocer la independencia del Sáhara, había presentado un proyecto de ley y lo retiró, y lo retiró por presiones de Moncloa. Ahora, ¿por qué vuelve a sacar la artillería? Pues porque Yolanda Díaz se está dando cuenta de que para el Partido Socialista ella está amortizada, y eso es lo que explica, en mi opinión, que Pablo Iglesias regrese a Televisión Española. ¿Por qué Pablo Iglesias regresa a Televisión Española controlada por el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista quiere elevar a Pablo Iglesias. ¿Y por qué quiere elevar a Pablo Iglesias? Porque quiere matar políticamente a Yolanda Díaz, porque ella está amortizada. Yolanda Díaz, que es un producto de marketing de la calle Ferraz, ¿para qué sirve? Para aglutinar a la extrema izquierda, para que sube al Partido Socialista. ¿Lo ha conseguido? No. ¿Por qué? Porque en Galicia ya se le ha desmadrado Podemos, porque en Valencia se está desmadrando Compromís, porque en Cataluña se han desmadrado los comunes, porque tiene el patio totalmente descontrolado. Entonces le están diciendo, oye niña, que te hemos contratado para que me controles el patio de la extrema izquierda, y tienes el patio totalmente desmelenado, y por lo tanto ya no me vales. ¿Quién me vale? Pablo Iglesias, que era un macho alfa, y ese sí que controlaba la parroquia. Yolanda Díaz no. Esa es mi opinión. ¿Qué pasa? Que Yolanda Díaz se siente amenazada, y dice así, bueno, pues ahora disparo.